Hola, estamos hoy con Emilio Nsue, jugador mítico del fútbol y reciente bota de oro en la Copa de África. Emilio, gracias por venir a Mundo Deportivo. ¿Cómo has vivido esta Copa África? Bueno, lo primero, gracias a vosotros, muy agradecido por la invitación. La verdad es que la he vivido como un niño joven, un niño muy pequeño. No esperaba lo bien que nos ha ido, tanto a mí personalmente como a mi país. Muy orgulloso de todos mis compañeros de mi país y también de este trofeo, que representa el trabajo que llevamos todo el grupo en los últimos años. De hecho, Guinea Ecuatorial ha sido una de las sensaciones de este torneo. ¿Cuál es la clave de esta selección? Bueno, siempre lo digo, nuestra clave es que no tenemos ninguna superestrella. Nuestra clave es que tenemos un grupo muy fuerte, muy unido. Yo creo que son de los mejores grupos que yo he estado en mi carrera futbolística y eso hace que podamos dar los frutos que estamos dando a nuestro país y creo que es la clave de que estamos haciendo bien las cosas. De hecho, tú, bueno, bota de oro, cinco goles en tres partidos, pero hemos visto nombres propios en la Copa de África. Salah, Mané, Ossimén... ¿Ha habido muchísimo nivel en este torneo? Sí, la verdad que han habido estrellas mundiales. Como te digo, nosotros no tenemos ninguna superestrella. Así que es cierto que, bueno, gracias a Dios, gracias a mi compañero, he podido lograr un premio en representación de todo el país, muy importante para el país, que eso me enorgullece muchísimo. Y por otro lado, como comenté, también decir que fallé el penalti y pude poner a mi país en otra ronda. Pero bueno, así es el fútbol. Siempre hay que quedarse con lo positivo, aprender de los errores y muy feliz por todo lo vivido y por haber conseguido este premio que para mí representa el grupo y la línea ecuatorial. Ha sido allí casi histórico. Se ha vivido como una fiesta mayor, ha habido un boom con vosotros. ¿Cómo habéis vivido este recibimiento de la gente? ¿Qué significa todo esto? Para nosotros significa muchísimo, para nosotros es lo más, que tu país te dé crédito, te dé este apoyo. Y también, al final, quien ha ganado la Copa de África es Costa de Marfil, que le ganamos 4-0, entonces la gente lo valora. Yo creo que el fútbol en línea ecuatorial, en este caso, nuestro grupo hace que todo el país se una. Es una emoción inexplicable y nosotros estamos muy agradecidos y a la vez muy felices de ver esta alegría que tiene el pueblo hacia nosotros. e intentar seguir dándoselo y este es nuestro reto. Emilio, se da el caso de que tú debutaste con la selección española, incluso llegaste a jugar los Juegos Olímpicos de Londres y luego pasaste a la selección de Guinea Ecuatorial. ¿Cómo fue este cambio? Bueno, yo he jugado desde sub-14 todas las categorías con la selección española, hasta sub-21. Y bueno, por parte del padre guineano, desde pequeño siempre te va hablando de tus raíces, tienes que conocer tus raíces, algún día tendrás que ir a jugar con la selección de Guinea Ecuatorial. Y sí que es verdad que cuando gané el campeonato de Europa sub-21, por parte de Guinea, vinieron a proponerme, cuando yo estaba jugando en primera división en Mallorca a ir a jugar con Guinea Ecuatorial y la verdad que no me lo pensé. No me lo pensé porque soy una persona que creo que hay que saber de dónde vienes, tus raíces, parte de tu familia que no conocía, parte de tu país y la verdad que muy agradecido. Y ahora hoy en día que han pasado tantos años, la verdad me siento muy contento de haber tomado esa decisión porque son de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Bueno, y ahora un héroe nacional, ¿no? Aparte, Enzoe, eres un trotamundos del fútbol mundial, Mallorca, Real Sociedad, Birmingham, Middleton, ahora en el Intercity. ¿Con qué vivencias te quedas de todo este trotamundos que has tenido en el fútbol? Bueno, la verdad que soy una persona que me gusta descubrir, me gusta siempre aprender y como tú dices, he estado en muchos países, también en Chipre, en Serbia, he estado en muchos países, yo creo que cada uno te da vivencias diferentes, experiencias diferentes, culturas diferentes. Maneras de ver las cosas y la vida diferente. Yo creo que de todo he intentado sacar lo positivo y la verdad que muy contento. Yo, por ejemplo, tengo un hijo, lo aconsejaría, ¿no? Que vaya a ver cosas diferentes, no siempre estar estancados aquí, ver maneras de vivir diferente. Y la verdad que siempre se dice, ¿no? Que se puede hacer mejor, pero la verdad que estoy muy contento por mi trayectoria, lo he hecho lo mejor posible, es hasta lo que me ha dado y muy feliz por todo lo he vivido. Además aquí te recordamos porque tuviste un primer gol en tu carrera un poco especial, ¿cómo fue ese primer gol? Bueno, mi sueño, tenía dos sueños, llegar a primera división y meter gol y, bueno, afortunadamente mi primer gol en primera división fue al FC Barcelona, a mi excompañero Víctor Valdés, que jugó conmigo en el Middlesbrough, en Inglaterra, y la verdad que es un recuerdo inolvidable, ¿no? Tu primer gol en el Camp Nou, no mucha gente puede contarlo. En el fútbol español también estamos viviendo capítulos preocupantes de racismo, con Vinicius un poco en la punta de lanza. ¿Crees que no hay suficiente mano dura en contra del racismo? ¿Qué se debería hacer para evitar estos casos? Bueno, yo creo que siempre va a haber racismo, no nos podemos engañar, tenemos que ser honestos, está claro que hay que mejorar, hay que ser honestos, hay que intentar inculcar desde pequeños, desde el colegio, inculcar el no al racismo. Yo creo que también va en cultura, en educación, la educación de los padres es muy importante. En este caso, gracias a Dios, mi madre me da una educación. Creo que nadie elige el color al que se viene al mundo a vivir, eso es lo que primero la gente tiene que entender, y segundo, que un color no decide nada. Entonces yo creo que más cultura, educación, sobre todo la educación de los padres, sería yo, los colegios, los institutos, por el camino que yo iría. Y en el caso de Vinicius, a mí personalmente, como jugador me gusta, es un jugador que sí, está claro que hay que denunciar todo tipo de racismo, sea quien sea, no es inadmisible, pero a veces también no hay que provocar, ¿entiendes? Hay que intentar, no significa que provoque si puedan ser racistas, pero hay que intentar mediar, ni provocar, ni el otro lado que es inadmisible. Y educación, sobre todo, que es lo que estás diciendo, ¿no? Estamos viendo ahora en Mallorca, un club que conoces muy bien, te criaste en el Mallorca, estuviste allí jugando, está en la final de esta copa tan ilusionante contra el Athletic Club. ¿Cómo ves al equipo? ¿Crees que hay opciones de poder ganar este título? Sí, por supuesto, en una final, da igual, es todo 50%, en Mallorca, el último año, bueno, con Samuel Leto estuve en la última Copa del Rey, yo era muy pequeño, recién era recogepelotas en el Luis Illar del Mallorca, y la verdad que muy contento y muy feliz, yo creo que todos los mallorquines estamos muy felices de esta nueva oportunidad, esperemos que puedan traer la Copa a casa, si no, pues igualmente han hecho un trabajo increíble, y por otro lado también un poquito triste porque la final la he llegado a través de la Real Sociedad, que también es parte de mi familia, es un club que quiero mucho, pero como mallorquín muy contento de que haya llegado a la final y ojalá pueda llevarse la Copa a Mallorca. Emilio, 34 años, ya estás en una edad en la que sigues teniendo muchos títulos y muchos torneos, pero ¿qué retos te planteas? ¿Te estás planteando ya quizás el final o sigues teniendo cuerda para rato? Bueno, la verdad que soy una persona que me dejo llevar por mi cuerpo, intento cuidarme mucho y yo voy a seguir lo que me diga mi cuerpo, la verdad que me siento ahora muy bien, creo que me queda cuerda para rato, al menos dos o tres años, tenemos retos muy importantes, tanto con mi selección, con mi país, Guinea Ecuatorial, como yo personalmente, y la verdad no te sabría decir una fecha, pero sí que al menos dos o tres años seguro en Suea hay para rato. Tenemos todavía para mucho. Al margen del fútbol tienes también, fuera del terreno de juego, una fundación en la que quieres impulsar valores, la Fundación Emilio Ensué, ¿qué nos puedes explicar de este proyecto tan bonito? Bueno, es un proyecto que gracias a Ana, gente como Tati, mi hermano Eloy, que también está conmigo en la fundación, Eloy Fuga, bueno, lo único es que gracias a Dios, yo de pequeño, la verdad nunca he tenido un padrino, pero sí que por mis méritos propios he tenido alguna oportunidad y gracias a Dios me ha ido bien y lo que quiero iniciar, si puede ser, es eso, dar oportunidad a los más jóvenes, tanto niños como niñas, gente joven que a lo mejor no van a tener la oportunidad, intentar llegar lo máximo posible a todo lo que es el deporte, intentar que les llegue la oportunidad, intentar de alguna manera educarles para el bien de sus vidas, que el deporte tiene que ser algo primordial en sus vidas, junto con la educación, y lo que te digo, mi objetivo, no soy muy entendido de ello, por eso me he rodeado de gente tan importante para mí, de la que confío, para eso, para intentar aquí en España y sobre todo en mi país, en Guinea Ecuatorial, dar esas oportunidades a jóvenes que puedan tener la oportunidad que yo he tenido, de que puedan ser profesionales, que puedan vivir de ello, y si no es así, al menos intentar inculcarles eso, que vayan a escuelas, que estudien, que miren por un futuro y que no vayan por un camino erróneo que te trae la mala vida, y para mí eso es lo más importante y lo que más me satisface. Exacto, sobre todo en un caso como el tuyo, el fútbol para impulsar valores, para educar, ¿hay alguna página web donde se pueda ver lo que estáis haciendo y la gente que se quiera apuntar? Sí, yo creo que es en Sue Sport Plus, igualmente todavía estamos en proceso, ya está todo hecho, yo todavía no lo he mencionado en mis redes, pero próximamente lo voy a mencionar, porque como le digo a gente que confío mucho en ellas, que me gusta hacer las cosas bien, me gusta ser transparente, me gusta dar bien la información, no me gusta tirarme a la piscina sin la información correcta, entonces en breve, porque lo tenemos ya todo hecho, personalmente yo en mis redes sociales lo pondré a disposición de toda la gente para que pueda ayudar, que pueda llegar lo máximo posible a máxima gente, y eso, es mi única satisfacción poder llegar a muchos niños y niñas de todos los deportes y que puedan tener una oportunidad y que puedan tener una vida mucho mejor. Gracias Emilio, pues estaremos atentos a esta fundación con estos proyectos tan bonitos que hay por delante y sobre todo con tus todavía retos futbolísticos que hay muchos y muy interesantes. Muchas gracias por la visita al Mundo Deportivo. Muchísimas gracias a vosotros, un placer.